hola 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 hoy me ha salido un hola de más hay chicas a ver que han llegado para las amantes de las braquitas de algodón estampaditas en modelo bikini mirar cómo estoy con una pupa que madre mía no sé yo si no voy a coger un catarrín no sé porque a mí no me suelen salir habitualmente pupas pero cuando así con un poco de frío en el cuerpo digo me voy a poner galáctica digo para enseñaros las braquitas de algodón han venido tres coloridos diferentes y los tallajes por supuesto la l la m y la xl y la s evidentemente os voy a os voy a enseñar ya sabéis que a mí no me cuesta nada enseñaros las cosas procuro no tardar en enseñaros que algunas me decís que tarde igual un poco mirar en el formato bikini la verdad que funcionan de maravilla ha venido así es como un no sabría qué color como un vino muy claro como un vino deslavado ha venido a juego el dueto así el modelito bikini que es el que mejor vendemos aquí ha venido dueto así ha venido dueto así para las que sois más de azules mirar ha venido así estoy sacó la parte trasera en vez de la delantera pero bueno hay que no me puedo ni reír que se me abre la pupita pero bueno mirar con los cachemires sería el otro dueto así que la verdad que son muy muy bonitos y luego ha venido otro duetito más light más pastelito más colores pastelitos mirar espero sacarla del derecho perdonarme pero mirar ha venido así a juego con unas 100 rayitas que me parece monísima tenemos los tres duetos así para la gente que es más de colores pastelitos para la que es amante de los azules mirar súper la verdad que son súper bonitas y el tacto muy agradable y así para la que quiere un poquito más de color y como me vais a preguntar maribel que vale 8 con 90 el dueto ya tenemos las nuevas braguitas de algodón en tamaño bikini en chelima y más cositas que os tengo que enseñar un saludo